Música 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 Hola mis hijos, nos vemos aquí en un video para que nos vean esta vez de 25 toneladas bueno, disculpenme si me salen del juego, que si quieren le di a una tecla ostia y no se me gusta no tengo vida Taurito Música Mierda Ostia ¡Vamos a despejar! ¡Vamos a despejar! ¡Vamos a despejar! ¡Gracias! 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 Coño Peleas como una niña Si, le suicide Si, le miel es una ¿Está listado, baby? ¿Está listo, carajo? ¿Hola? ¿Qué pasa? ¡Aprende el disparate! ¿Pede el disparate? ¿Belé? ¿Pero qué nunca? ¡Suscríbete! 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 Te lo mereces, te lo mereces, en las relaciones toca sufrir a veces, te lo mereces, te lo mereces, en las relaciones toca sufrir a veces, te lo mereces, te lo mereces, te pintaron pajaritos en el aire, te juraron que morir lo perdiste, los promesas se quedaron en el aire, estás sintiendo que un día ya me siento, ¡ochto! ¡En la chapa de la caja de mi amiga dice que es award un gran amor muy brillante! ¡ariden aqui, no te voy a matar de mi madre! ¡es que es la persona que vado, hasta asignando que esa quien le duele, tú está matando, ¿Qué pase? fue lo que dijo que te amaba, me digan un derechazo a las gare, of course, me imagino vengo muy Buen什麼 Thau Ew request de SideTown Association Evangelicalronics Que te iban a pagar con la niña mamita Y aunque yo sé que eso aquí me está causando Espero que sepas lo que algún día sintió mi corazón Me pintaron pajaritos en el aire Me pintaron falso amor y lo creíste Sus camisas se quedaron en el aire Me estás sintiendo de tu familia me hiciste Me pintaron pajaritos en el aire Me pintaron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Me estás sintiendo de tu familia me hiciste Desde Colombia el mundo entero se presenta Yandari Justin, Yandari Rivera Yandari Rivera Yandari Rivera Yandari Justin.com Losdelecores.com Yandari Rivera Cienfue hace un abrazo Si te esposo tiene un dogma No hay vieja de mí No hay vieja de mí Enrique Iglesias. Ningote de oro. Hostia, si es que no tengo balas. Hostia, mi bebe mio. Ay, mi bebe mio. Este me lo esplendado. Coñee. Guiles. Pobre. Pobre. No me digas que no Que tus labios no mienten Yo sé lo que sientes No digas que no Déjalo levantar más Bastos a ver mi güey Coño Los federales son actos Yo sé que ganaré De la razón por la cual seguiré Y espero que no perdí Con el amor vuestras No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo No seas volvido No digas que no Enrique, gracias No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten Yo sé lo que sientes No digas que no No sé, haga lo que sienta su corazón Siga el ruido Acércate a la libertad De 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 la libertad Con latidos Suspiros Sin sentidos Nos levantamos En la cama Y se me sale Con latidos Mírame, no me digas que no Que la noche acaba de empezar No se espera nuestra habitación No me digas que no 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 No me digas adiós No me digas adiós Yo me quedo contigo Que sea perdido No digas que no No digas que no No digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Yo solo quiero que confíes en mi Yo solo quiero que confíes en mi Yo solo quiero que confíes en mi Yo solo quiero que me digas adiós Que me mires si digas que sí Que me mires si digas que sí Y te entregando tu cuerpo sin mi visión ¡Y saludos en las armas! ¡Pastos are everywhere! ¡Como yo! ¡Los federales are up to me! ¡Qué rico iglesia! ¡No me voy a pasar labio, por favor! ¡Manos abiertos! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita.